Estamos en Austin, Texas. Viernes 10 de junio del año 2022. ¿Tú vives con quién? Con mi hijo. ¿Solamente con él? Sí. ¿Y solo tienes un hijo? Tres. Entonces, digo, o sea, ¿vivo con uno de mis hijos? Vivo con uno de mis hijos. Porque excluye a los otros dos. Es verdad. Vivo con uno de mis tres hijos. Sí. Vivo con, ¿cómo se llama? Alberto. ¿Cuántos años tiene Alberto, más o menos? 12. Uno de mis tres hijos. Listo. ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Quiero dejar el miedo. Ah, eso lo quería dejar. Yo pensé que lo quería quitar. Lo quiero quitar. A quitar miedos. ¿A qué tiene miedos? A todo. Ah, listo. Espera, yo hago la lista. A árboles, a las ardillas. No, no. Tengo miedo a tratar cosas nuevas. A tratar cosas nuevas. Ajá. Listo. ¿A qué más? Tengo miedo a ser una buena mamá para mi hijo, criándolo sola. ¿Miedo a ser una buena mamá o a no ser una buena mamá? A no ser una buena mamá. A no ser una buena mamá. A no ser una buena mamá. O el otro, que tenía el niño y no quería que se contagiara de nada, de nada, lo metió en una burbuja, la mandó a ser especial, grande, antialérgica, antiasepsia, antes de todo. Listo. El pobre muchachito no desarrolló defensas. Le hizo un mal por hacerle un bien. Listo. ¿Qué más miedos tenías? A volver a enamorarme o casarme o tener pareja por la mala experiencia del matrimonio. ¿Y fue mala experiencia y tuviste tres hijos? ¿Cómo así? Donde yo sea hijo suyo digo, mamá, ¿cómo así? Tienes razón. Algunas cosas. Eso fue lo bueno. Eso fue todo lo mejor. Y eso no tiene precio. Mucho. ¿Cuánto vendería uno de sus hijos? Ay, nada. Entonces no tiene precio. ¿Cómo le fue a usted en el matrimonio de bien? Muy bien. Tres hijos. Tres hijos. Imagínese. Cuando otras tratando de ser mamá si no han podido y usted tiene tres. Sí. Listo. ¿Y quién es el papá de tus hijos? Alberto. ¿Es el padre de Alberto de cuánto tiempo? Casi cuatro años. Tres y medio. No, cuatro años. Padre de mis hijos. Padre de nuestros hijos. De nuestros hijos. Sí. Hace cuatro años. ¿Qué te pasó con él? Ah, lo deportaron porque tenía ya varios este, problemas por manejar tomado. Pero yo me separé de él unos meses antes de que eso pasara. So, básicamente ya me he separado de él. Pero físicamente ya completamente lejos. Imagínate a él. Lo mandaron para México, le quitaron su esposa, le quitaron sus hijos. A él sí le tocó muy duro. Bueno. ¿Qué otro miedo tenías? Ah, pues a morir joven porque mi mamá murió muy joven y a mi papá murió repentinamente en accidentes. O eso es combinación, morir joven o morir repentinamente. Usted es que quisiera morir vieja. Sí. ¿Qué otro miedo tenías? Mmm. Pues... Pánico, terror a las suegras. Sí, terror a, no sé, miedo a... Básicamente a tratar cosas nuevas. No, no, este, no me animo. Estoy ahí en un rincón viendo. No, no, ahora le cambiamos eso. ¿Hay culpas? Ah, sí. Sí. ¿Hay corajes, enojos? Sí. ¿Los quitamos todos? Sí. ¿Hay tristezas? Sí. ¿Nuestra cara como nueva? Bueno, como está buscando pareja, le conseguimos un Oscar. ¿Cómo un Oscar? Un Oscar es el que le gusta a las artistas de cine. Ah. Ellas no están buscando un Fernando, ni un Santiago, ni un Fran. Ellas son todas tratando de conseguir un Oscar. Lo mejor que haya. No, entonces le conseguimos un Oscar. O sea, que son muy buenos. Sí. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aprovecho de una vez. Ajá. Pues me gustaría cambiar mis... Tratar de tener menos... Tengo una enfermedad del hígado que es hereditaria de mi mamá, que me gustaría saber un poco más de eso. Tengo una enfermedad del hígado, hereditaria. De mi mamá, ajá. Y... Pues... Problemas de salud. Básicos para la edad. Bueno, ninguno es grave. No. ¿Usted por qué sabe que ninguno es grave? Porque no se ha muerto. Sí. No, no grave. Controlados. Herencia de mi mamá. Ajá. Me gustaría regresar a México, por eso usted arregla cosas de migración. Ajá. ¿Y para qué quiere regresar a México? ¿Usted está bien aquí? Ay, porque... Extraño mi tierra. Ah, pues de paseo, sí. El cabrito. Pero... Sí, de paseo, tienes razón. Cambiamos, lo quiero ir a de paseo. Ah, no, eso sí. Yo lo puedo hacer. ¿Qué problema hay? Los papeles. ¿Ya está haciendo los trámites? No, no. Parece que en mi situación no... no se puede ir. Voy a seguir tratando. Ah, yo creo que un abogado. Ajá. ¿Listo? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues nada más, disfrutar la vida al máximo. Eso sí. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi papá y mamá. Mi abuelita Melquiades. Mi mamá. Socorro. ¿Y mi abuelito Melquiades? Ajá. ¿Papá de quién? Mamá de mi mamá. Ah, es abuelita. Era mujer, ajá. ¿Era abuelito o abuelita? Abuelita. ¿Melquiades? Sí. Listo. Entonces vamos a comenzar. ¿Puedo poner los nombres de mis otras dos hijas? Me sentí mal porque nada más dije Albert. Sí, sí. ¿Hijas? Mi hija mayor se llama Cintia. ¿Hija mayor Cintia? Ajá. Sí. Y la más chiquita se llama Leslie. Menor. Leslie. ¿Y ellas viven con quién? Ellas viven, la mayor con su novio y la chiquita con una roommate. ¿Vive con su novio? La mayor. La más joven con una, otra muchachita renta juntos un apartamento con otra muchacha. ¿Cuántos años tiene Leslie? Veinticuatro. ¿Y Cintia? Veintisiete. Listo. Entonces vamos a comenzar. Cierra los ojos. Ok. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, recuerda o emociona algún momento de tu vida, cualquiera. Y me lo dices. Uno. ¿Qué estaba sucediendo? En el hospital. Estoy en el hospital. Estoy en el hospital. Con mi hija Cintia. Estoy con mi hija Cintia. Estoy con mi hija Cintia. ¿Y qué está sucediendo? Acaba de nacer. Acaba de nacer. Acaba de nacer. ¿Y estás contenta? Estoy. Sí. Imagínate, co-creadora de una rama de la humanidad. Co-creadora de la humanidad. ¿Por qué estás llorando? Porque tengo miedo. Vea. ¿Cuántos animales hay en la selva? Dígame. Hay panteras, elefantes, jirafas, moscorrofias, lombrices, escorpiones, serpientes. Y todas han sido mamá y usted sabe que es cierto. Y usted dice que del reino más alto de la naturaleza. Humano. Si los maestros le escogieron a usted para que fuera co-creadora de la humanidad. Es porque ellos saben que usted es capaz. Es capaz una pantera. Una leona. Un hipopótama. No va a ser capaz una diana. Que en la iconografía la ponen disparando una flecha con un arco. Una guerrera. Es que me siento sola aquí. Necesito ayuda. Y yo pregunto, ¿para qué necesita una mala compañía? Contésteme eso. Una mala compañía es buena compañía. Entonces, ¿para qué necesitas una mala compañía? Necesito a mi mamá. ¿Y dónde está? Está ahí, pero está muy enfermo. No, vamos a hablar con ella. Porque ella es espíritu. Y lo que está enfermo es el costal de los huesos. La bolsa para los huesos es lo que está enfermo. Ella es espíritu. Socorro, te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija, Diana, es fea o es linda? Linda. Entonces dígaselo. A su hija le va a gustar escuchar eso. Es muy linda. ¿Y es inteligente o es tonta? Muy inteligente. Entonces dígaselo también. Dígaselo. Eres muy inteligente. Y ahora que acabas de ser abuela, Socorro, ¿cómo te sientes? Muy feliz. Entonces dígaselo también. Dígaselo. Estoy muy feliz. Socorro. Quiero hablar un momento con tu nieta. Cintia. Cintia. ¿Qué opinas de tu mami? ¿Fea o linda? Linda. Dígaselo. Eres linda, mami. Bueno, Diana, ahora que sabes que estás más acompañada que con un batallón, ¿cómo te sientes? Muy bien. No, súper, 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 espectacular. Entonces disfruta esa maternidad, disfruta que acabas de ser co-creadora de la humanidad. ¿Usted sabe lo que es eso? Co-creadora de la humanidad. Entonces saca pecho y sientes orgullo. Bueno, Socorro, aprovechando esta comunicación, ¿qué cosas le quieres decirle a tu hija? Lo has hecho muy bien, no necesitas a nadie. Lo has hecho muy bien, no necesitas a nadie. Entonces grabale eso en la mente y en el corazón a tu hija. Tú la hiciste célula por célula. Mi abuelo decía, es mejor estar sola, feliz, que mala, acompañada e infeliz. Y además, ya tu hija no está sola. ¿Cómo va a estar sola con tres hijos? Y dentro de poco con siete nietos. ¿Cómo va a estar sola? No, no es tu hija, sí. No, no es tu hija, sí. No, no es tu hija, sí. No, no es tu hija ni lo que estaba haciendo. Estoy llena tu hija de felicidad y alegría. Que tu hija sea la futura abuela más feliz de todas las bisabuelas. Bueno, Socorro, tu hija quería hoy quitar los miedos. Todos, no quiere dar ninguno. Y en especial, disque a tratar cosas nuevas. ¿Qué hacemos con eso, Socorro? ¿Los retiras? ¿O le hagas un poquito de recuerdo? Para que algún llavero... Me dices, ¿cuándo está lista? Cero miedos. Ya las... La Coca-Cola ya es, disque, cero calorías. Ya los alimentos, disque, cero grasa. ¿Cuándo está lista? Pues tu hija, cero miedos. Me dices, ¿cuándo está lista? Bueno, Dianita, vamos a probar. Tu mamá dice que ya está cero miedos. Busca profunda por todos los rincones de tu ser a ver si encuentras algún miedo. Busca por todas partes. Busca por todas partes. Busca por todas partes. Estoy lista Estoy lista, muy bien Ahora que estás lista Ahora que estás lo que llaman cero miedos ¿Perdonas a Alberto Sabiendo que te dio esos tres hijos que tienes? ¿Lo perdonas todo o dejas un poquitico de coraje ahí para saber que algún día lo corajeaste? Si quieres, deje un poquito Pero yo pregunto, ¿para qué? ¿Va a dejar un poquito? ¿Para qué? Saque todo eso de una vez Limpia tu corazón de una vez Cuando esté bien limpio y reluciendo tu corazón me dices Bueno, socorro, punto siguiente Tu hija tenía temor a irse joven para la otra dimensión ¿Le retira ese temor? Cuando la he retirado me dices que voy a probar Muy bien Diana Observe en el espejo del tiempo tu vida futura Y vámonos al momento en el que tienes 60 años Observe en el espejo del tiempo cómo vas Muy bien Voy muy bien ¿Ya eres abuela? No veo Parece que todavía no Parece que todavía no, pero voy muy bien ¿Con quién vives? No sé ¿Y el lugar en el que vives, cómo es? No lo veo Entonces siéntelo ¿Cómo lo sientes? Pacífico Es un lugar pacífico Ahora sigue observando en el espejo del tiempo Porque nos vamos a ir al momento en el que tú tienes 65 años Observa si eres una sesentona feliz ¿Sí? Sí Observa cómo transcurre tu vida allí como sesentona feliz Y dime qué está sucediendo Estoy alegre Estoy alegre Estoy alegre Entonces sientes alegría por todas las fibras de tu ser Por todos los poros Que te están saliendo hasta por las orejas Oye, Dianita, ¿qué es lo que te sale por las orejas? Alegría Ahora avancemos más en el tiempo Observe en el espejo Cuando tú tienes 70 años 70 ¿Cómo va esta sectua genaria? Bien Voy bien ¿Qué trabajas o qué haces? Estoy retirada Ya estoy retirada ¿Una retirada feliz? Maravilloso ¿Ya eres abuela? Creo que sí Sí ¿Y cómo te sientes como abuela? Muy feliz Muy feliz Bueno, abuela feliz Vámonos más adelante en el tiempo Al momento en el que tienes 80 años Y observa cómo tratan esos nietos a la abuela Me quieren Me quieren ¿Y tú también? Mucho Ah, no, espectacular Bueno, abuela Ahora sí, vamos al momento en que te tienes que ir de esta dimensión Y regresar al origen De donde viniste Y observa si te vas con la sensación de misión cumplida ¿Sí? Sí Entonces regresa la luz Y ahora, si la luz autoriza ¿Qué mensaje le quieres enviar a Diana en la vida actual? Relájate 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 Pues relájala Eres el mismo espíritu Simplemente lo que estás relajando es un costal de huesos Y también tiene unas trepitas ahí por dentro Pero es un costal Un forro Un estuche Entonces relaja ese estuche Que es bonito, sí, pero es un estuche Es un costal Mientras tú relajas ese costal de huesos Yo tomo café Aprovecha y sánale todo lo que te permitan sanarle a ese costal A esa bolsa Retirar las culpas ¿Para qué vamos a dejar un costal O estuche O bolsa con culpas? ¿Para qué? ¿Retiras todo eso? Fuera con eso Bueno, los corajes, los enojos Que antes tenía Esa bolsa Costal o estuche ¿Qué hacemos con eso? A la basura A la basura también todos los corajes Y enojos Bueno, y las tristezas que antes tenías Un montón de tristezas viejas Ninguna de las tristezas nuevas Todas viejas ¿Qué hacemos con eso? Olvidarlas No, olvidarlas no Es que eso Es el aprendizaje que a usted le quedó Si uno olvida las cosas del pasado Las puede volver a repetir en el presente No solo puede olvidar Retire el dolor Retire el enojo Retire la culpa Pero el recuerdo déjelo No es que esa fue su experiencia Las anécdotas de vida Que usted va a contar Cuando esté en la luz ¿Listo? Bueno, ahora que vamos a hacer con ese hígado Que tenía Ese estuche Bolsa o costal de huesos ¿Se lo dejamos así o se lo sanas? Sana Entonces sana hacerlo mientras tomo café Que ese hígado quede como nuevo Armoniza todo lo que haya que armonizar Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Y aplique el bálsamo mágico hepático Por todo ese hígado Por todas esas células Que queden más embalsamados Que hígado de faraón No, 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 no ¿No, no? No 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 ¿Cómo está quedando? Muy bien Una maravilla Aproveche el examinante una vez los riñones Y el resto del cuerpo El resto de la bolsa de huesos Cuando esté listo me dices Si quito el miedo el riñón está bien ¿Quitas qué? El miedo Si quieres dar alguno de recuerdo déjelo No Entonces quítelos todos Para que Basura Empezando los comidos viejos Os retire todo eso Todos, todos Amén ¿Chao? ¿Chao? ¿Chao ¿Qué es lo que se llama? ¿Listo? Bueno, ahora que vamos a hacer con el corazón, lo vas a abrir para que llegue el futuro cuando va a llegar, entonces abre ese corazón, que quede como nuevo. ¿Listo? ¿Hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar, aprovechando que en pocos minutos vas a comenzar tus últimos y más felices 39 años? Y no vuelva a decir que usted tiene 51, ¿dónde los tienes y ya los gastó? Ya se fueron, usted no tiene 51, usted tiene 39. La 39 añera más feliz de todas las contentas. Si a usted le preguntan, oye Diana, ¿cuántos años tuviste? Ahí sí tiene que contestar 51 porque le preguntaron, tuviste. Pero si la pregunta es, Diana, ¿cuántos años tienes? 39. Sí. Entonces 39 añera, cuando estés lista para regresarme, dices. ¿Puedo preguntar a Pablo si está bien? Sí, claro. Pregúntale. Está bien, hijo. ¿Y a cuál hijo le estás preguntando? Alba. Muy bien, pregúntale. Tú eres la mamá y estás conectada con él con un cordón espiritual. Socorro, ¿qué le aconsejas a tu hija con respecto a tu nieto, Álvaro? Déjalo ser. Déjalo ser. Si ni te el mensaje más claro, me dice. Simplemente le revuelve un vaso con agua para que quede más claro. Pero como decía mi abuelo, lo que te acaba de decir tu mamá es tan claro que no hay tu explicación. Déjalo ser. Entonces, ¿le haces caso a tu mamá o te revelas? Le hago caso. Tienes que hacerle caso. Déjalo ser. ¿Qué más le quieres preguntar a tu mamá? Nada más que la extrañamos mucho. Pregúntale que si ella ha estado contigo. Siempre. Siempre he estado contigo. Socorro, ¿le quieres enviar cinco abrazos de oso cariñoso a tu hija? ¿O le quiere enviar diez? ¿Cuántos le vas a enviar? Diez. Envíale pues diez. Pero no abracitos. Abracitos le doy yo. Abrazotes. De oso cariñoso meloso. Cuando termines me dices. Gracias. 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 ¿Listo? Listo. Bueno, Socorro, te voy a preguntar en inglés. ¿Te encargas tú de wake up a tu daughter, bien, llena de happiness por todo el body? ¿Yes o yes? Yes. Ok, entonces, por decir, wake up a tu daughter. No. No. Ok. No. 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 Gracias. ¿Hola? Hola. Hola. ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en ese sillón? 15. Más o menos 15 minutos. ¿Y qué sensación tienes? Como que estoy flotando. Estoy flotando. Si es que cuando no flota el tiempo cambia. Einstein lo llamaba eso, el tiempo es curvo. Energía igual a MS2. ¿Sabe cuántos minutos lleva usted ahí? 43 minutos. No puede ser. Eso llaman la curvatura del tiempo. No, no puede ser. Fueron 15, fue rápido. 43. Bueno, te hago la pregunta a todas las que están en la curvatura del tiempo. ¿Permites compartir esta experiencia con otros curvos? Bueno, entonces voy a suspender para darte tu grabación. Ok. ¿De veras? ¿Fueron 45? Sí, fueron. Ya van, sí. Bueno, ¿qué le quiere decir a tus fans, a tus admiradores? Que lo traten. Que lo traten. Que traten la hipnosis. Muy bien. Que traten no, que lo hagan. Mi abuelo decía, no trates 500 veces, hazlo una. Ok. Que lo hagan. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Bueno, entonces ahora sí. Más ligera. Ahora sí suspendemos esta grabación desde Austin, Texas. O en pronunciación norteamericana, Austin, Texas. Sí. 10 de junio del año 2022. 10 de junio del año 2022. Oh, Dios. No. No.